¿Qué es la jornada de la Comisaría Colán Conoe? Ha interceptado en tránsito un vehículo automotor y de las tareas habituales que se llevan a cabo en este tipo de actividad, se detectó el transporte de un arma de fuego que se hacía por fuera de las normas que regulan este tipo de actividad, es decir, sin ningún tipo de documentación que acredite esa cuestión. Así que todo eso conllevó a que se tenga que dar intervención al Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Esquel y en ese marco se ha dispuesto el secuestro de este arma. Estamos hablando de una arma larga, una carabina calibre 22. Sí, la demora obviamente se concentró únicamente en el marco de la intervención y una vez que se concluyó toda esa cuestión rutinaria, digamos, obviamente recuperó la libertad ambulatoria. Mayor de edad sería oriunda de ese sector rural. Sí, conforme lo que te decía, conforme la intervención que ha tomado personal de la policía científica de la ciudad de Esquel, se descarta por ahí que se trate de algún hecho delictivo, es decir, que haya alguna intencionalidad en este foco ignio. Por ende, todo se encauzó de que podría tratarse de alguna cuestión accidental, ¿no? Que por ahí hay algunos actos en el contexto de esta intervención policial que por ahí toman un poco de firmeza.